Bueno, yo en este juego, yo he visto, se trata de matar a una araña, puedes usar lo que tú quieras, una bazooka, una metralleta, una pistola, lo que tú quieras Puedes matar a una araña y yo creo que eso ya salvamos al universo, salvamos el día, yo creo que sí Estoy, ok, estoy en una casita muy bonita, muy bien, muy bien, recoge el jarrón, el jarrón, ah, ok, ah, perdón, se me cayó, lo siento Con E abre el cajón, ah, abre el cajón con E, ok Ay, qué cosas, una araña, wow Eso no me durmió Entra, vámonos Con esto me echó todas las arañas a la Bershka, abre, eh, otra araña, espérate, 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 espérate Ok, ah, sombra esa, eh, sombra esa, ay no, mira, esa no la maté, esa no la maté, eh, véngase pa' acá, crack Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vámonos, con el del play me los echo a todos, eh Pero este men tiene una infestación de arañas, güey Que ya hubiera quemado a la casa, eh Y no importa si quemo toda la casa, me vale rosca, güey A huevo Oh, mira nomás, qué bonito, güey No, hombre, ya podemos poner un F en el chat para la araña, güey, ya valiendo queso, la araña desde temprano, güey Mira, a ver Sí, aquí está, aquí está, aquí está, ajá ¡Ah! ¡Ah, sombra! Qué buena puntería, Lelos Apúntele bien Qué hombre tan estúpido Está aquí, está aquí No, ya, ya valió queso, ya valió queso, güey, está aquí, güey Ya se murió, se está muriendo, se está quemando Ya, se murió Sí, güey, se quemó ya ¿Me puedo salir? Muy bien, ya acabé, ya, ya, misión cumplida con las arañas, ya, ¿verdad? Ya, güey, ya me voy Ya, misión completada Qué bonita Qué genial Vámonos, pa' su casa Oh, vaya, ah, la máquina Güey, soy, soy streamer y todo Tengo, tendré que destrozar Lo que haga falta Para encontrar esas arañas, güey, no hay pedo, men Robaré los necesarios para salvar esta compañía ¿Qué? ¡Ah! ¡Una araña roja, güey! ¡Ah! Se están comiendo mis fritos, güey A ver, güey Ah, es para atraerlos Mira nomás ¡Qué cosas! Muy bien, muy bien, güey Seguramente hay más... ¡Ay, güey! Eh, espérense, espérense, espérense Aguantenla Estoy preparado, eh ¡Ah! ¡Qué delicia, güey! ¡Vámonos! ¡A que sí, hombre! Muy bien ¡Qué rico, güey! ¡Qué precioso, güey! ¡Ay, qué bonita! Mira nomás Le gustan los chetos, eh ¡Ah! Pero también le gusta el plomo ¡Vámonos! Alguien quiere por aquí plomo, ¿verdad? Alguien por aquí quiere plomo Alguien llamada... ¡Señora araña! ¡Ah! Ah, se murió sola ¿Qué araña tan estúpida? Ah, bueno, por si acaso, güey La neta No, no, no me fío, güey, la neta Una... Vaya, vaya O sea, aquí tiene este vato Unas cosas realmente interesantes, güey Con que no haya aquí arañas, güey Todo bien, eh Es como una sala secreta De la de Batman, güey, a huevo No podemos salir afuera, ¿verdad? No La rompé diokis, güey No completé todos los efectivos Yo con que haya matado arañas, güey Me siento tranquilo La neta No hay pedo, men Yo me siento tranquilo Con que haya matado arañas, la verdad Las cosas como son La verdad Las cosas como son La cocina Jugar Dale Tenemos todo el... Ay, güey Ay, güey Ah, ya empezaron, güey No entiendo por qué no vienen a comer, güey Mira, la cena La cena está servida, güey ¿Qué pedo? Traje chetitos ¡Ay! ¿Qué es esa araña, güey? ¡Ay! ¡Qué desagradable! Esa cosa ni sentimientos tiene Vámonos No sé por qué cambió de color de volada Pero bueno, no sé yo de arañas, güey La neta Vámonos Ah, miren, seguramente las puedo quemar o algo O no sé ¡Ay! ¡A su madre! ¡A su madre! Ciérrala ahí, güey Ciérrala ahí, la neta Espérate Vamos a quemar toda la cocina Me vale rosca, güey Que se... No, me vale rosca, güey Quemamos la cocina, güey Está bien, güey Está bien Yo digo que está muy bien, güey Ya, güey La neta, güey Ya, güey Ya se murieron Misión cumplida, güey La neta Garaje ya desbloqueado Neta ¿Me lo juras? Once minutos después ¡Ah! ¡Ah! ¡Rip! ¡F en el chat, güey! ¡Vámonos! Güey Es que no puedo yo pensar, güey ¡Vámonos! Güey, para que aprendan ¡Ah! ¡Su máquina! Vaya ¡Ah! ¡Ya puede estajarme! ¡A ver, perro! ¡Vámonos! Ya se murió esa cosa, güey Ya, güey Con eso ya se murió, güey No, no quedó viva No quedó viva, güey Hijo de... De perra Aún sigues con vida ¡De ingrato hoy! No, no, no Hija de tu máquina ¡Este es salvos, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! No había tomado tan personal Este juego, eh La verdad Tranquilízate, hijo Es solo un juego No es real F en el chat, casa, güey La neta, güey Adiós, casa, güey Wey, estamos en el supermercado ¿Ok? Están como que distintos lugares Esto está chido, güey La neta, güey Hay que erradicar las arañas De todo el planeta, güey La neta, eh ¡Ey! ¡Ah! ¡Entrale! ¡Vámonos! A ver, güey Sé que se esconden ahí, eh No, sí lo sé Que se esconden ahí Vámonos Bueno, al menos sé que ahí no están Mira, mira Ya sabía que ahí estaba Mira, lo sabía, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, bueno Tengo que ir de compras, eh Matando arañas Y ir de compras, eh ¡Qué ofertón! ¡Chico lo es! XD Ah, mire Esa es una explosiva Mira, esa es una araña explosiva Creo Es una araña explosiva Jamás había conocido Una araña explosiva En mi vida ¡Qué pedo! Yo quiero salir, güey Para explotar la gasolinera, güey Ah, mira Algo parecido estamos haciendo, güey Muy bien Tenemos que arreglar la corriente Yo creo Para salir, yo creo A ver Muy bien ¡Ay, güey! ¡Eh, eh, eh! A ver, vamos a hacer esto, güey Aquí hay arañas Muy bien, güey Muy bien, güey Eso me gusta, güey Eso me gusta, güey Muy bien, güey Si yo era empleado de la tienda Me van a despedir, güey ¿Se imaginan el dueño de la tienda, güey, llegando? ¿Qué pasó, carnal? ¿En qué habíamos quedado? Si yo bailando en mi panzo Se sube para distraerme, güey No me lo marcan esto, güey Es una deshonra, güey ¿Qué pedo? No me lo marcan, güey O sea, que se la deshca, güey No sé cómo siguió viva esa cosa, eh ¡Wow! ¡No! Es una araña explosiva, güey Neta ¡Wow! ¡Ay! ¡Su máquina, güey! ¡Ay! ¡Ah! ¡Nos deja salir afuera! ¡Está bien! Ya con esto abrimos la pan ¡Muy bien! Eso me gusta, la neta Oye, sería muy mala idea Prender todo esto, ¿sabes? No lo quiero hacer, güey, la neta ¡Ah! ¿Pero qué crees, güey? Hay una araña ahí, güey ¡Qué lástima, güey! Hay una araña ahí, güey Ni modo F en el chal de araña, ¿o qué? Ni modo, güey Hay que hacer sacrificios, 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 güey Descubre Hay que hacer sacrificios Hay que hacer sacrificios Cada día Hay que hacer parentheses Dar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.